Hola muy buenas chicos, bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión vamos a comparar el Sony Playstation Vita versus el dispositivo Android. Vamos con el video. El primer tema que vamos a tocar es el de los juegos. En el Playstation Vita contamos desde ya hace 3 años con una gran librería de juegos, entre ellos AAA y Indies. En el caso de dispositivos móviles, ya sea Android o iPhone, también contamos con lo que son Indies y unos cuantos juegos muy buenos que son parecidos a AAA. En PS Vita tenemos un ejemplo muy claro que es Killzone. Para los que les gustan juegos de disparos, Killzone es un juego AAA desarrollado por Geveja Games. Y en el lado de lo que es dispositivos móviles, tenemos un ejemplo muy bueno que es el de Modern Combat 5. Aquí hay diferencias en tanto gráficos y jugabilidad, pero vamos a tocar más tarde ese tema. En dispositivos Android tenemos la posibilidad de descargar lo que son emuladores y todo tipo de ronds para jugar juegos antiguos. En lo que es PS Vita tenemos la posibilidad de comprar juegos de Playstation 1 y PSP. Aquí hay una diferencia entre gustos, la cual ustedes pueden escoger. No sé cuál les guste más, juegos de PSP o juegos de otras consolas viejitas sin su dispositivo Android. El siguiente apartado que a muchos les interesa es el apartado de Hardware. ¿Qué tan avanzado está ahorita un Playstation Vita comparado con un dispositivo móvil de la actualidad? Bien, el Playstation Vita cuenta con 500 megabytes, sí, 500 megabytes. Y aquí lo tenemos, el cual cuenta con una pantalla de 5 pulgadas y PS LCD. En mi caso tengo un dispositivo Android, el cual tiene 3 GB de RAM, de DR4 al parecer, y tiene una pantalla de 6 pulgadas Full HD de 6 pulgadas y PS. ¿Qué más puedo decirles? La diferencia entre esto y esto es bestial, pero hay algo que los diferencia. Bien, pongamos un ejemplo. FIFA 16 en dispositivos Android se ve muy bien y FIFA 15 también se ve muy bien en PS Vita. La diferencia surge en la resolución de la pantalla. La resolución de la pantalla es algo que los diferencia entre dispositivos en juegos. Una cosa es gráficos, otra cosa es resolución de la imagen. Bien, el PS Vita aún sigue siendo una gran alternativa en lo que es el gráficos, ¿ok? Ya que cuenta con, digamos, un potencial muy bueno. Y en celulares vas a encontrar algo muy similar, pero todavía le falta mucho por recorrer. En lo que es resolución, ahí sí le hace caca al PS Vita el dispositivo móvil, también dependiendo qué dispositivo compres, ¿no? Ya que yo desde aquí te recomiendo que adquieras un gama media, el cual parten desde los 5,000 pesos mexicanos, lo que serían siendo unos 240 dólares al parecer. Y esto puede hacer la diferencia entre comprar un PS Vita o un dispositivo móvil. Hablemos otro apartado que es sumamente de importancia. Hablemos sobre el futuro de cada dispositivo. Ok, lo que es PS Vita, aquí lo tenemos, como ustedes saben, es de la marca Sony. Sony en estos momentos no le está dando un soporte, digamos, muy bueno a la consola. Siguen saliendo juegos, obviamente. En esta consola el futuro son los juegos indie, los juegos independientes, los juegos chiquitos. Juegos AAA, que yo sepa, no van a salir tantos en esta consola ya. Pero sigue siendo, les digo, una buena adquisición, ya que tiene juegos ya AAA establecidos, como es el Uncharted, FIFA, Killzone, Gravity Rush, etc. Muchos de estos juegos son muy buenos. Si tú te compras la consola recientemente, no tendrás ningún problema, ya que dudo, dudo que te compres todos los juegos. Que son muchísimos. O que llegues a tener ni la mitad de ellos. Así de que, en PlayStation Vita, el futuro es un poco incierto. Pero a la vez es bueno para el que lo adquiere, ya que tiene un gran catálogo, ya sea de PS Vita, PCP, etc. Ahora hablemos sobre el dispositivo móvil. ¿Cuál es su futuro? Bien, el futuro del dispositivo móvil es muy, muy, muy largo. Su futuro es largo. ¿Por qué? Explico. Los siguientes juegos que van a salir para celular, van a ser, o en su caso ya están, Mario Run, Super Mario Run, Pokémon Go, y un sinfín de juegos indies, o sea, indies, me refiero a juegos chiquitos, para lo que es celular. Y también, si tú te compras un celular, ya vas a tener un catálogo establecido y muy grande. Vas a tener juegos para el más pequeño de la familia, hasta más adulto, como Mortal Kombat, y los que les gusta deporte, FIFA, etc. Sí, es recomendable comprar un celular en estas épocas, ya que va a tener mucho futuro por delante y va a ser recomendable, ¿no?, para cualquier persona. Ya le había dicho antes, tanto para el más chiquito como el más grande de la familia. Así que, el celular es una buena alternativa. Su futuro, pues, es muy largo. Dudo que se vaya a extinguir, al menos que pase algo, no sé, fuera de lo normal. Pero sí, en juegos, te lo recomiendo mucho. A no ser de que quieras un control. Pero vamos a hablar sobre el siguiente punto, que es el de los controles, ¿vale? Controles. Esto es fundamental para el que va a adquirir un dispositivo de juegos, ¿vale? En PlayStation Vita, contamos con gatillos, pantalla táctil enfrente, pantalla táctil atrás. Contamos con botones físicos y sticks análogos, ¿vale? También contamos con lo que es estos botones de Select y Start y un botón Home. En celular, no contamos con nada. No tenemos absolutamente ningún botón para jugar. Todo es en pantalla, ¿ok? Es muy obvio. Pero voy a lo siguiente. En celular, ya puedes adquirir accesorios para ponerlos aquí a los lados. Y hacer un control. Esto es muy cómodo para jugar emuladores, no sé. Lo que se te ocurra. Modern Combat 5, lo que sea. Ya le conectas un mando y lo puedes jugar. Incluso con PlayStation 4 es compatible. También recuerda que en celular contamos con lo que es juegos de movimiento y juegos adaptados a la pantalla. Así que no va a ser tan necesario que compres un dispositivo aparte para poder jugar. Ya que si tienes una pantalla grande, pues tampoco va a ser necesario. Por ejemplo, en mi caso, tengo una pantalla de 6 pulgadas y no es tan necesario adquirir un mando aparte. Y por último, hablemos sobre el dinero. Actualmente el PlayStation Vital lo encuentras por, como lo había dicho, aproximadamente de 300 dólares con un bundle. Normalmente te viene con 8 GB de memoria y un juego. Sí, un juego. Pero te va a satisfacer mucho. Ya que aparte de ese juego, tienes juegos gratis en lo que es la tienda de PlayStation. Y aparte, si pagas una membresía, vas a obtener juegos gratis cada mes. Dos juegos gratis. Es recomendable ahorita, pues no lo sé, dependiendo tu presupuesto. Puedes comprarte el PlayStation Vita, no sé. También puedes comprarte el más viejito, cual es el de pantalla OLED. El cual también lo recomiendo muchísimo. Y el celular, pues puedes encontrar un sinfín de precios de 5,000 pesos, te digo, ya que es lo recomendable para un dispositivo. 5,000 pesos mexicanos o en su defecto unos 300 dólares o un poco menos. Sí, un poco menos, 300 dólares. El celular, un modelo que te recomiende exactamente, compra uno que tenga mucha batería. Mucha batería. Compra uno que tenga exageradamente batería, ya que te va a rendir demasiado. Aunque tampoco es recomendable, ya que dudo que vayas a llegar con toda la pila al siguiente día. Me explico. Tú juegas todo el día, se te va a descargar y lo vas a tener que recargar al siguiente día. Así de que es más recomendable que la batería te dure todo el día y no el día siguiente, ya que vas a quedarte un poco corto en lo que es tu batería. Y vas a tener que recargarlo. Y es más preferible tener algo más delgadito como esto, a tener algo muy grande y gordo. Estos son los puntos que quería tocar sobre qué comprar un dispositivo Android o un PS Vita. Dejen sus comentarios, pulgar arriba si les ha gustado esta comparativa. Comenten aquí abajo qué me faltó decir. Suscríbanse al canal. Y recuerda, dominaremos al mundo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.